Aparece Madeline McCain. Hay muchísima información detrás de todo este caso, sin embargo, les voy a resumir este video. Para ponerlos en contexto, porque hay personas que no saben quién es esta niña, desapareció en el año 2007 cuando se encontraba junto a su familia de vacaciones en Praia da Luz, en Portugal. La familia McCain junto a otras familias se estaban hospedando en unos apartamentos de este lugar que era bastante turístico. Una noche, ellos deciden dejar a los niños solos en el apartamento e ir a disfrutar ellos como adultos y no llevar a estos niños. Cabe aclarar que dejaron a Madeline junto a sus dos hermanos mellizos de dos años en este apartamento, solos estaban durmiendo. Los padres deciden turnarse para ir a revisar que los niños estén bien. En una de estas rotaciones, la madre, o sea, Kate McCain, va a revisar y se da cuenta que no está su hija Madeline. Y aquí es donde empieza un caso bastante extenso que la verdad no les voy a contar en este video porque hay muchísimas hipótesis, pruebas de todo. La verdad es que este caso tiene muchísimas teorías, hipótesis, se cree que los padres fueron los culpables, se cree que de pronto un hombre entró y se llevó a la niña, entre otras cosas. Ustedes se preguntarán por qué de pronto cree que fueron los padres, porque quizás ellos al querer estar tranquilos se dieron a los niños y se pasaron con el sedante y de pronto la niña falleció y se deshicieron de ella. También creían que de pronto era un ladrón, sin embargo no se encontró como forzada la puerta o alguna ventana. O que quizás la niña se despertó, salió, se perdió, se la llevaron, cualquier cosa. Es que este caso tiene muchísimas hipótesis. Este caso yo creo que es uno de los más famosos en el mundo sobre desapariciones de niños. Incluso hay como algunos videos donde se ven avistamientos de esa niña, sin embargo no es ella en realidad. Pero hace poco una cuenta de Instagram salió a decir que era Madeline McCain. Bueno, no una cuenta de Instagram, sino un usuario creó una cuenta de Instagram y dice que es Madeline McCain. Se llama I am Madeline McCain. Esta persona se llama Julia. Mientras que corre este video, aquí atrás les voy a mostrar todas las pruebas que Julia subió y que dice y está segura que ella es Madeline por algunas características. Entre tantas pruebas que nos dio esta chica, una de las más importantes es el coloboma, un tipo de coloboma que tenía Madeline en su ojo derecho y que esa chica también tiene y es muy similar. También dice que no recuerda nada de cuando era una niña, sin embargo le viene como un recuerdo muy confuso sobre un momento de su vida cuando era pequeña que ya estaba como en una playa, que era algo caluroso y como que era muy traumático para ella. Recordemos que Madeline se encontraba en Praia da Luz, que era un lugar turístico donde había playa y todas estas cosas. Quizás dice que fue traumático porque alguien se la llevó. Por otro lado, dice que hay un hombre, ella recuerda más o menos a este hombre que fue su abusador, el que se la llevó y pues ella sabe y está segura que es él porque tiene más o menos ese recuerdo de este hombre. Además dice que es adoptada, entonces que sus padres adoptivos no le quieren dar como mucha información o tratan de cambiar el tema, hablan de otras cosas cuando ella les pregunta de dónde proviene y todo esto. Esta chica también dice que ha intentado contactarse con la policía pero no ha obtenido respuesta, que la ignoran y ella quieren que la contacten con la familia McCain, con Kate y su esposo para hacerse una prueba de ADN. La cuenta de Instagram que ella creó, tiene ya casi un millón de seguidores, y puso en la descripción que esta familia McCain aceptó ya hacerse la prueba de ADN. Realmente es que es una noticia bastante interesante, hay muchas cosas que ustedes pueden checar en el perfil de Instagram de ella, también pueden ver documentales, series, cosas que se han hecho sobre Madeline McCain. A mí en lo personal, la chica no se me parece mucho a Madeline porque pues tiene algunos rasgos como diferentes, sin embargo pues sabemos que es rubia, tiene los ojos claros, tiene la mancha, y no sabemos porque igual forma tú cuando creces, pues tus rasgos van cambiando y puede que sí. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero que si hay una nueva actualización pues yo la pueda hacer súper rápido en un video sobre eso, y ya, nos vemos en otro video.